Callaré contra mi vega Nuevamente la cunebra Ella pensó que era broma Cuando yo le dije un día La quemar de mi cunebra Se amaña y le coge cría Por esta fe que al principio Mi diosito dijo a Eva Tápese bien la manzana Cuidado con la culebra Eva le tocaba el revo Este preguntaba curiosa Dios mío por qué me lo prohibí Para que sea esa cosa El día que la probó Eva dijo que vaina buena Casi lo deseó No durió más en la culebra Acosaba a él Y cuando andamos la buscaba No podía dormir Y con la culebra lloraba Música Música Todas las mujeres temen que la muerda la culebra Pero cada vez que pueden se acercan pa' que la muerda Mi negra es como una rosa cuando empieza la mañana Y también luce preciosa con su barriguita hinchada Ninguna persona muda llega pero así te muerde Porque tiene una cosita que le gusta a la mujer Por eso una vecinita que en el valle yo tenía Durante varias semanas le picó todos los días Y también le picó A una que yo se iba vivo Ay, se la mordió Y también le picó A una preciosa sabanera Ay, se la mordió En el centro de la costadera Música ¡Mamá, mujeres! ¡Que les pique el pataco! Música 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 Música